Bienvenidos a mi canal de cocina MyHorseLand Soy Rebeca y aquí aprenderéis todas clases de recetas Si os gusta la cocina este es vuestro canal Hoy vamos a hacer unos deliciosos volcanes de Oreo Para los amantes del chocolate os va a encantar Os voy a decir lo que vais a necesitar 40 gramos de mantequilla 40 gramos de azúcar 1 huevo 75 mililitros de leche 85 gramos de harina de trigo 85 gramos de cacao en polvo Un poquito de levadura Una pizca de sal Galletas Oreo Y chocolate blanco Vamos a empezar Vamos a empezar Mezclando el huevo Con el azúcar Y la mantequilla Y lo vamos a mezclar todo muy bien Una vez todo mezclado Mezclado es cuando le debemos de añadir la leche Y lo mezclaremos todo muy bien otra vez Mezclamos ahora la harina Una cucharadita de levadura pequeña Y el cacao Y el cacao Lo tamizaremos todo bien Y una vez tamizado Mezclado Una pizquita de sal Y el cacao Y el cacao Yo lo que voy a utilizar Sería este molde Para magdalenas y demás postres Si no lo tenéis No pasa nada Podéis utilizar Los papelitos De magdalena normal Lo único que tenéis que Poner Tres papelitos Para que no se abra Por lo menos Y ya sería meterlo igualmente En el horno Os voy a enseñar Como se debe de hacer Vamos a engrasarlos Salen unos 4 volcanes Con esta receta Engrasaríamos el recipiente Cogeríamos La galleta de oreo Que se colocaría En el fondo del molde Y ahora Lo debemos De rellenar Hasta que cubra la galleta Cuando cubra la galleta Tenemos que poner Dos onzas de chocolate blanco En el medio Y otra vez Cubrir La parte que nos queda Hasta tapar el chocolate blanco Una vez listo todo esto Lo metemos en el horno 15 minutos A 180 grados Y así es como nos quedaría Nuestro culán De oreo Espero que os haya gustado La receta Y la hagáis Porque la verdad Esta deliciosa No olvidéis De suscribiros Y darle Me gusta Nos vemos Nos vemos En la próxima receta Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto La receta La receta La receta